Ubicámonos en Oak Cliff, allí vecinos de la calle 52 y Lancaster piden ahora ayuda ante los problemas allí en su comunidad por el abandono evidente de un complejo de apartamentos. Nos enlazamos en vivo con nuestro compañero Gabriel Torres. Gabriel, cuéntanos cuál es la preocupación de estas familias. Dorma Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aunque de día todo luce tranquilo en este complejo de departamentos abandonado, vecinos me aseguran que por las noches el panorama es totalmente diferente. Y es que me dicen que aquí, bueno, se junta la delincuencia y el consumo de drogas. Vamos a ver los detalles. Para muchos este edificio luce como todos los demás, pero vecinos que viven cerca de este complejo de apartamentos aseguran estar cansados de lo que aquí ocurre. Ya van tres años esos apartamentos abandonados. A un lado hay gente todavía viviendo, pero está todo quemado. Sinceramente debería de ser demodelado. Una demolición completa estaría bien para una buena limpieza. Vea todo lo que nuestras cámaras captaron, vidrios, basura e incluso cables de electricidad regados. Ahí encontramos también jeringas, muchas cosas que para un niño no puede estar a su alcance. Y precisamente son los niños los que salen a jugar todas las tardes en el área, incluso a tan solo una cuadra donde se encuentra el complejo de departamentos abandonado. Hay una escuela primaria, es por eso que madres de familia me dicen estar preocupadas. Sí me da miedo, no me gusta que caminen, yo tengo que ir a llevarlos y recogerlos y yo trabajo, pero a veces llego un poquito tarde, les digo que no caminen, me esperen mejor en la escuela. María asegura que el vandalismo y las drogas no es lo único que ronda por este edificio abandonado. Hay muchas mujeres, no sé si sean prostitutas, pero también ahí se meten. Telemundo 39 intentó obtener una entrevista con el concejal del distrito número 3, Casi Tomas, y aunque no estuvo disponible, emitió el siguiente comunicado. Por el momento estoy trabajando en conjunto con las demás autoridades locales para averiguar a quién pertenece esa propiedad abandonada. Próximamente estaré reuniéndome con la comunidad para saber sus necesidades. Por último, los vecinos me dijeron que el día de hoy se cumplieron tres años y medio de que este edificio continúe aquí abandonado. Lo único que ellos quieren es que las autoridades de Dallas les respondan y hagan algo al respecto para que la preocupación se termine en este vecindario. Hasta aquí con mi reporte en vivo desde Oakley, continuamos con más noticias. Autoridades federales guardan silencio sobre una supuesta investigación de explotación sexual en una vivienda del norte de Texas. Inicia el juicio contra el dueño de una funeraria que tenía en sus instalaciones cadáveres descompuestos y abandonados. En nuestra edición de las 5 de la tarde acá le tendremos detalles de lo que hoy en este primer día sucedió.